¡Vamos a ver! ¡Hostia! ¡Está aquí el Carlos! ¡Carlos! ¡Meterle una hostia al Carlos! ¡No! ¡El Carlos otra vez! ¡No! ¡Me ha tirado otra vez! ¡Reventarle la cabeza, tío! ¡Matarlo, tío! ¡No para de joderme partidas! ¡Dime que me clasifico! ¡No! ¡No me metas una hostia marciano de mierda! ¡Vaya mierda! Es una maldita basura jugar esto, tío. ¡Me cago en Dios, tío! ¡Nada! ¡Baby de mierda! ¿Qué haces? ¡Puto dragón subnormal! ¡Con golo de mierda! ¡No! ¡Si encima me vacila también el rival! ¡No! ¡Si el primer día ya me voy a tiltear! ¡Venga! ¡No me jodas! ¡Venga! ¡No me jodas, bro! ¡Gáname ya! ¡Puto imbécil! ¡Bien, hijo! ¡Bien! Tío puto subnormal de mierda, bro. ¡No! ¡Ni de coña! O sea, le da tiempo a bola también. ¡No me lo puedo creer! ¡Se buguea el sonido! ¡Se buguea el sonido! ¡Menuda mierda! ¡Se buguea el sonido, cabrón! ¡No me puedo creer esto! ¡No! ¡Llórale a tu puta madre! ¡Vaya pava, chaval! ¡No se lo cree ni él! ¡No, no, no, no! ¡No se lo cree ni él! ¡Ojalá me toque otra vez! ¡Váyalá! ¡Me cago en la puta! ¡No va! ¡No va, tío! ¡No va! ¡No va, coño! ¡Vaya mierda de Wi-Fi! ¡Vaya mierda de Wi-Fi, tío! ¡Vaya mierda de Wi-Fi, tío! ¡Literalmente es Movistar! ¡Hijos de la gran puta! Mordisquito 003 ¡Qué mala suerte! ¡Tiene que estar justo cuando salgo! ¡La hija de la gran puta! ¿Vale? ¡Ok! ¡Ok! ¡Es buena, es buena, es buena, es buena! ¡Vamos! ¡No! ¡Ese globo tiene que pegar! ¡Pega una, pega una, pega una! ¡Claro que pega una! ¡Claro que pega una ese globo! ¡Vamos! ¡Ah, para el cabrón! ¡No, no, no, no! ¡Darle! ¡No! ¡No! ¡No me lo creo! ¡Qué coñazo, bro! ¡De verdad, tanto ha cambiado el puto juego que no soy capaz ni de subir a dos mil medallas! ¡Es que me cago en Dios! ¡Tío, qué pereza! ¡Me da asco jugar a Clash Royale! ¡Me da asco ya! ¡Me aburre, tío! ¡Me la pela! ¡Gáname con el gordo evolucionado! ¡Venga! ¡Gáname! ¡Tío, qué coñazo de juego! ¡Es que me tiene harto! ¡Es que me aburre! ¡No sé cómo puede divertir ya esto! ¡Es que es una mierda, tío! ¡Ya está la polla ya de Clash Royale, tío! ¡Ya está los huevos! ¡Tío, todo el rato lo mismo! ¡Que si el gordo ha evolucionado! ¡Que si no, luego te ponen 20 lanzafuerzas evolucionadas! ¡Es un asco, tío! ¡Me estoy aburriendo mucho, tío! ¡Podríamos poner mi temazo, va! ¡Me voy a poner 20 veces, cabrón! ¡Qué hace que las noches sin ti duelen! ¡Tengo en la mente la pose y todo lo de mío! ¡Que ya no quiero nada que no sea contigo! ¡Quédate! ¡Quédate! ¡Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos! ¡Que ya no quiero nada que no sea contigo! ¡No gano ni con mi canción! ¡Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos! ¡Que ya no quiero nada que no sea contigo! ¡Dale vuestra suelta! ¡Vente para ganar y sin el equipaje! ¡Sin viajar de vuelta! ¡Que ya no quiero nada que no sea contigo! ¡Que ya no quiero nada que no sea contigo! ¡Solo me queda aplaudir a Clash Royale! ¡Solo me queda aplaudir a Clash Royale por el maravilloso trabajo que has hecho en estos siete años en tu increíble juego! ¡Sigue siendo amañado desde el minuto uno! ¡Como el primer día, chavales! ¡Sigue igual de amañado como el primer día desde que sacaron el juego! ¡Es increíble! ¡Es espectacular! ¡Un aplauso para Clash! ¡En fin! ¡Vale! ¡Voy a intentar activarme torre! ¡Bien! ¡No también! ¡No también! ¡No también! ¡No también! ¡No te creo! ¡Ahora hay que dejar que pegue y mago le... ¡No! ¡Hielo! ¡No, GG! ¡No! ¡No es nuestro día, tío! ¡Estoy hundido en la fucking mierda en este juego! ¡De verdad! ¡Te la lío! Te la lío, cabrón Asumo daño Joder, qué pesado Te la lío, te la lío igual Te la lío igual y me la pela Te la lío igual y me la pela Vale, se gasta bola de fuego, hay que seguir presionando No, es que es el por tres Es el maldito por tres, tío Joder, tío, voy a perder Qué asco, tío Es que este juego Tienes que defender desde el minuto uno Sin asumir nada de daño Si no, el desgraciado del rival te gana la puta partida Venga, gáname Gáname, venga, gáname Gáname ¡No me jodas! No, si perderé ¿Qué me pasa? Que estoy perdiendo todo, tío Buah, qué puto asco ¡Bien! Sí Sí, joder No me jodas ¡Un saludo! No me jodas No me jodas, tío No me jodas Estás buena Ya está la polla de la cara con lengua de dinero Cállate con la cara con lengua de dinero ¡Joder! ¿Qué hora con lengua de dinero? ¿Qué hora con lengua de dinero? Tú ya estás los cojones ya de la cara con lengua de dinero. Perdí por inútil, tío. Perdí por inútil, tío. Perdí por inútil, tío. Perdí por inútil, tío. ¡Joder! ¡Por inútil, tío! ¡Por fallar una bola, tío! Me costó la partida, tío. Por una bola, tío. Si no le gano, juego más concentrado, se gana el match, tío. Se puede ganar muy bien, tío. ¡Joder! Jugó muy bien, la verdad. No, no es 100-0 ni de coña. No es 100-0. Jugó muy bien el tipo, sí. Pero si yo cometo un fallo y me saca 500 de daño, ya la partida se complica porque tengo que buscar la manera de conectar y ser más agresivo. Si vamos parejos en daño, yo me pongo a defender todo el rato con tres las arriba. Y si defiendo bien, no pasa, coño. ¡Golen, golen, golen! ¡Golen, golen, golen! No tendrá flecha, bro. Tío, me cago en Dios. No, 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 tío. ¡Qué asco, qué asco, qué asco, qué asco, qué asco! ¡Buena partida! ¡Me cago en tu prima! ¡Buena! Pues sí, es buena partida, sí. No se puede, bro. No se puede, bro. No se puede, ¿no? No. No. No, no se puede. No, es imposible. No se puede. No, no. No, no. No, no. No, no. Menuda mierda tío Menuda mierda Juga a modo dios Juga a modo dios ahora tío Dios tío Te saca ventaja en daño Y a defender toda la partida Hazle BM a tu puta madre Hijo de la gran puta Me cago en tu puta vida Subnormal Encima me van a hacer BM Me cago en la puta madre que parió a todos ya hoy Joder Mejor me voy Me estoy cabreando mucho tío Mejor me voy tío Mejor me voy No sigo jugando ¿Para qué? ¿Para qué voy a seguir jugando tío? Ya me han tocado los huevos tío